O sea, tampoco nos van a matar, o sea, básicamente no nos van a matar a Peach, que es lo único que me importa. Mientras tengamos a Peach viva no nos van a hacer nada. Ah, la volvemos aquí después de perder el tiempo miserablemente. Es que no me voy a molestar en hacerlo otra vez, porque es una pérdida de tiempo. Las armaduras pues tampoco van a hacer tanta, tanta diferencia. Son las mejores, pero ya tengo las casi mejores, o sea que... Anda, mira, ahora me vendrían bien aguas puras de estas para los fantasmas. ¿Y qué coño es eso? ¡Hipopo! Vale, le quito algo razonable de vida. Nada, me hacen este ataque que no quita nada, o sea que... Joder, siempre se centra en el Mario, macho. ¡Oh, Lucky! Perfecto. Bueno. ¿Qué me vas a hacer sacrificar? ¡Las monedas! Vale, doble de monedas que tenemos casi el máximo. ¿Dónde está Yoshi? ¡Miradlo! Para que me fije. Hostia, se me ha ido. Dios, no han tardado más de lo que... ¡Yoshi, coño! Ahí. ¿Dónde está Yoshi? Oscuridad. Bueno. ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Solamente un derecho y un izquierda? Vale, izquierda. Seguir diciendo. Parece que la gente va a... Izquierda es lo que más ha salido. Así que izquierda... ¡Oh! Esta vez sí. 106 monedas. Tenemos las 900 ya. El máximo de monedas es 999 y en una pelea te pueden dar 50 de una. No tiene sentido. Además es una pelea genérica. El límite de monedas está inventadísimo. Pero bueno. 3 de ataque y 1 de defensa. 4, o sea, 3 de vida. Y 1 de ataque mágico y 1 de defensa mágica. ¿Qué queréis? Alas, no he empezado a decir ya. Estrella, 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 estrella. Vale, mucha estrella. Mucha estrella veo yo esta vez. Vamos a subirle la estrella entonces. A pinches que la vida ya da igual si le van a bajar de uno en uno. Coño. ¿Tú qué eres? ¿Por qué existes? ¿Es un ameboide? Bueno, lo veo justo. Ha muerto. Y nadie supo más del ameboide y su historia. Vale, no recuerdo dónde tenía que ir, así que iremos random. Ahí hay otro ameboide, pero para lo que va a hacer me parece que lo voy a asaltar. ¡Ah! ¡Quiere morir! Bueno, tu deseo ha sido concedido. Hasta luego. Para que me dé 17 de experiencia, pues tampoco es que sea una maravilla. O sea, es experiencia gratis. No te voy a decir que no, pero ya me da igual. No te voy a decir que no te voy a asaltar. Ah, coño. Esto es para continuar. A veces es súper desconcertante. Claro, que las plataformas son plataformas volantes. Saben saltar. Coño. Y multiplicarse, por lo que parece. Y... Siguieran apareciendo y siguieran muriendo. ¿Qué acabo de hacer? Supongo que algo. ¡Otro más! Otro más que murió. 580 ya es ridículo. Geno ha subido por lástima. Bueno. Uno de Pou. Dos. Uno de vida nada más. ¿Cuánta vida tiene? Desgraciado. Y tres de ataque mágico. ¿Qué queréis subirle? Pou, SP. SP, S. ¡Más gente! ¡Más! ¡Más! ¡Más S! Pues S. Estrella. ¡Qué desgraciado! Esto es respawn kill, pero al revés. Respawn suicidio. Ya. Son una molestia más que un desafío de verdad. No hay cofre secreto. No hay cofre secreto. Vaya. Con lo de detectar los cofres secretos es mucho más fácil todo, macho. Sigamos guardando. Me gusta que guardas pone fábrica, pero esto de fábrica tiene bien poco. Vale. He encontrado un ultra hammer. Perdona. Así, tal cual. Es 20 de puntos peor, pero coño, te han dado un arma porque sí, súper gratis. Oh, plataformeo, plataformeo, plataformeo. Vale. Oh, jefe. Semi-jefe. Es Mario Hablan las campanas Es Mario ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Será mejor que hagamos algo Vale Estúpido reloj Dingaling Y countdown Le voy a pegar a lo de arriba Porque me ha hablado Y no sé cómo lo ha hecho Me están tirando estrellas Ruleta Del miedo Boxer está tanto miedo Que lo ha matado de una Bien Las campanas saben la estrella negra Pues ya la hemos liado Voy a matar a las campanas Coño, dejar de... Me están poniendo una presión Es la una, hora de jugar Eso no tiene nada que ver con jugar Y pegarle a Peach Es directamente perder el tiempo Ah, no Mario se convirtió en un Skarkrow En una... En un espantapájaros Puff Si es que hay un ataque que mata... Hay ataques que matan a la gente de una Lo cual es un toca... Una toca huevez Pero bueno No hay nada que no cure un abrazo Venga, estrella negra Con dos cojones Dime que solo has tirado a Peach Si, eres... Le ha quitado uno O sea que la estrella negra de estos quita menos Es las tres Hora de recuperarse De la una has pasado a las tres sin pasar por las dos El tiempo corre Vale Me parece una amenaza un poco pobre Pero bueno Quiero matar a esto Como sea Pégale, Peach Buen trabajo, Peach ¿Por qué no se muere? El tiempo sigue corriendo Aunque yo no veo a las agujas moverse Pero vale Vale Te he roto una alarma Ahora que piensas hacer Desgraciado Le voy a pegar al reloj Porque si Coño, le quita 100 Oh, oh Cada vez que le pego me parece Es... Pasa el tiempo Son las 7 Hora de cenar En América puede ser Aquí no cenamos hasta las 9 O las 10 O las 11 Y acostarme ya ni te digo Bueno Voy a dejar de pegarle el reloj Voy a pegarle las cosas de arriba Au Vamos, Peach Uno Bien, bien hecho Son las 9 Supongo que me tomaré un descanso ¿Por qué van las horas de dos en dos? O sea, un reloj así no sirve de mucho Ah, venga Estrella negra otra vez Ataca a Peach A Peach Inútil Pero que hay que curarse de vez en cuando Que está la gente jodida Que no me doy cuenta A Peach como no le importa nada Las 10 Hora de... Jardine De... No entiendo Ah, vale Me tira peta los de rosa Todos convertidos en setas Oh, venga ya Que injusticia más grande Alguno muere Porque no le iba a... Ah, míralo Pero ha muerto de todas formas Recuperar primero a Mario Para que pueda atacar O revivir a Bowser Recuperaré primero a Mario Luego reviviré a Bowser Son las 12 Es medianoche Corona Vale Coño He curado a Mario para nada Bueno Para algo Voy a revivir a Bowser Que a lo mejor aguanta un poco más Dale justo antes de que toque al personaje la estrella Ah Mira, es el tiempo justo No conseguí hacer Pensaba que era cuando el rayo terminaba o algo así No conseguí adivinar el tiempo justo de la estrella Es la 1 Hora de jugar La 1 de la madrugada Después de medianoche no se juega Se duerme O te vas por ahí Vamos a pegar el reloj ya Por lo menos le quitas No tiene defensa ninguna Vamos Sé que el de curar es casi el final Son las 3 horas de curarse otra vez Curarse 170 No te va a oler de nada Ahí he curado bien Pero la diferencia tampoco es muy grande Así que da un poco igual Bueno, esto ya está prácticamente muerto Voy a pegar también con Pits Que creo que le quita casi 100 o algo así 64 Bueno, algo es algo Las 5 Hora de otro descanso Eh, eh, eh Me has engañado Eso no es un descanso ni nada Es una aurora flash Como una catedral ¿Y por qué sigo pegando con Pits? No lo sé He dormido a la gente No Me tomas el pelo Son las 6 Hora de recuperarse por completo Mega recover Eso no es por completo Pero bueno Yo también voy a curarme Hora de la cena Cena agua Vamos, que eres un semi-jefe Que tampoco importas Especialmente Que no te flipes Ah He roto Las anillas Pero no el reloj en sí 100 monedas Chorrón de experiencia No está mal Voy a guardar otra vez No recuerdo haber visto Este punto de guardado antes Corre Mario ¿Qué hora tenemos? Ya son las 7 Han pasado 2 horas Vamos bien de tiempo Pensaba que íbamos a tardar más O no No pienso enfrentarme Contra todo esto Son enemigos ¿Veis? Estos son Ascent Rangers Genéricos O el negro sin gafas No lo sé Eh Ahora mismo Nos van a sacar enemigos Clones A montón Ah Si puedo no enfrentarme a él Y coger ese objeto Sería lo ideal Era una cura Y esto es tirarse al barranco Coño Me va a venir bien Oye Mira Eso que me llevo Ahora como vuelvo A ver Plataforma No sé dónde estás Aquí estás Mierda Oye Es el negro Es el negro de verdad Pero ahora sí que tiene gafas Antes no las tenía Es el negro Y dos amarillos Que de repente son blancos Bueno Vale ya Que no estéis haciendo nada Sois inútiles Y no lo sabéis Son inutilísimos Nada Otra vez más Son Hechos por máquina Voy a pegarle al otro A ver cuánto le quito Mueren de una Vale Los recordaba más Jodidos Macho Yo no sé Qué coño hice Si te mueres Por una hostia De pitch Ya es para matarte Vale Vale Aguantan más Mario lo que pasa es que ahora mismo Está cheto O sea Es lo que ocurre aquí Pero no quitan nada Pero por Dios Qué vergüenza Macho Ya están Vale Voy a No matarlos Bueno Bows ya ha subido nivel Pero voy a intentar Esquivar las batallas Estas Tontunas Que no me van a aportar Nada Porque esta gente Son un poco patéticos Una de ataque y una de defensa Redondearía Dos números muy bonitos 160 y 110 13 HP Para redondear también a 190 Lo cual también está bastante bien Y esto ya a nadie le importa Así que voy a subirle Pou Que es Pouser A ver No creo que haya nada secreto Porque no me ha pitado La cosa que le equipe a pitch Uh Hola Ah Estos son Estos Estos son Estos son Estos son eso Son flechas De las que me tiraba el tío Se voy a enfrentarme a una Solo para verlo Vale ya De tirarme flechas Coño Habit Y Un martillo loco Voy a pegar el martillo loco Ya está muerto Último golpe Se suicida Verdad Se suicida Bueno Son La última El último sitio del juego Son los enemigos más patéticos Que te podías encontrar A ver Quiero enfrentarme a todos Una vez Por lo menos Para verlos Ha fallado Está bizco Gloom Reaper era Madre mía Como está tan cheto Mario Duerme a la gente Muy bien No pienso ni despertarle No merece la pena Un siguiente ataque de Mario Va a morir Efectivamente Bueno Estos enemigos Voy a ir pasando Vale Ese parece mejor ¿Qué coño? Para por él Uh El primer Más que el primer jefe del juego Creo que era el primer jefe Sin contar a Croco Claro El primer jefe De la banda de Smithy Que nos enfrentábamos Pero un poco más blanco Vamos A ver Se llaman todos Machine Maid Vale Todos hechos por máquinas Esto es la historia De Terminator Un poco más a lo cutre Pero bueno Voy a tirar Bowser Cruz Y que le den por culo a todo Corre bicho Vale Han muerto Han muerto todo Puedo farmear niveles Aquí vamos Como un rey Me quedo sentado En la línea de transporte Y que vayan viniendo los jefes Y que vayan muriendo De dos ataques Cosa más patética Mario Señoras y señores Pou Vida He dicho Dale pa'l lado Y Ataque especial No está mal Quizás haga algo más Con Con los especiales O sea que le subo Pou No Le subo Pou Pou Mierda Quiere saltar al fantasma Por encima Voy a matar a los pequeños Y luego voy a matar al grande Que dura más Coño, pues tiene un ataque Coño, pues tiene un ataque Dejad de atacarle a Peach Dejad de atacarle a Peach He fallado El golpe justo y todo Esto ya Esto ya O sea Es que Lo malo que tienen Lazy Cell Y el Lazy Cell Las dos versiones de Lazy Cell Es que están chetísimas Royal Syrup Vale, lo cambio Por un Maple Syrup Pensaba que iba a necesitar Muchas más Maple Syrup Y Royal Syrup Aquí Pero no estoy spameando Tanto las redes especiales No Madre mía Vale Eso de ahí ¿Qué hace? Ah no Eso me devuelve Para atrás Vuelve Hijo puta Ey, mierda Vaya, que cosa más Innecesaria Me ha devuelto al principio No Me va a costar más La parte de Plataformeo Que lo que son Los enemigos en sí Max Moorrum Vale Me va a ir Moorrum Se va a su casa Mierda Quiero enfrentarme A la menor cantidad De enemigos posibles Porque me van a dar Lo mismo ya Estos enemigos Aunque la verdad Es que la Ives Sim Va a resultar más corto De lo que esperaba En un principio Lo cual no es necesariamente Malo Pero bueno Va Atacar normal Es que con los enemigos Lo que quita el arma Es tontería Hacer otra cosa Con Mario Lo cual es un poco Malo Porque en realidad Tiene ataques especiales Que pueden atacar A todos Y son buenos Pero no tan buenos Como en la puñetera arma Endo buble No sé Me ha metido miedo O sea Eso no hace nada Quito menos Pero va Que tema de pitch Bueno A ver si de una Oh no Aquí caían más gente Voy a ir subiendo Y ya irán cayendo Oh que cabrón El que me quita Los jefes siguen Manteniendo sus Sus técnicas El que me quita Poder usar Ciertas habilidades No vamos a darle oportunidad Y ya está Me parece Mejor idea Que no me puedo hacer Una puta mierda No se ha muerto Eso es malo Venga Actrizada estática Pues que más No me ha quitado nada Ni siquiera está usando Su habilidad Pues como no corra Va a morir Ahora la usa Este tío aguanta Mucho más De lo que esperaba Y claro Me has bloqueado El ataque normal No podía ser De otra forma Salto normalito 42 Vaya Haz la bomba Esta psíquica A ver si quitas Tú algo Que nos ha dejado Vendíos No le debería quedar Mucha vida 32 Pero por amor de dios Que pasa aquí Que no Que no quitamos Una puta mierda O 77 Cambia Pon Quítame otro botón Cualquier botón Menos ese Ah toma por culo Se puede escapar De estas peleas Contra jefes Pero bueno No lo voy a hacer Son experiencia De todas formas Para hacer eso Para hacer nada Ya está Ya está muerto Y malo ha subido Nivel Este si que puede haber Alguna duda Uno de ataque Y defensa Todas esas cosas Tan bonitas Dos de vida Dos de vida O esto Uno de cada Estrella SP A ver Dejadme comprar una cosa Un segundo Mientras vais diciendo Quiero comprar una cosa Baja para acá Coño Vale Perdón Ya estoy Ya he vuelto No ha pasado nada Estrella No Estrella Vamos a ver si podemos No enfrentarnos Por segunda vez A este bicho Vale Bien A ver Como se mueven No os han puesto Animaciones Que triste Es la vida Del genérico No me voy a enfrentar A vosotros Si es lo que os estáis Preguntando Genéricos Ranger Coño Otra vez este El Yardidovich Este creo que se llamaba O como se llamaba Machine Maid Vale Nada No se No se Matarlo No se Cual nombre es Mario el fuego Lo hace con el símbolo De pickaxe Pira con corazones Bowser Con diamantes Y malo Con tréboles Poker Si Meten símbolos así Pero No tiene mucho sentido Porque de todas formas Ah Bouger Este era Bouger Si es que confundo Los nombres parecidos Con Bowser Todos Los del juego Quiero decir Y no se No me quites la No me quites la Au Vale Me ha pegado Bowser Ah no recono Que coño Le voy a decir Para variar Fua Tres Que si Meten símbolos así Pero que no tienen mucho sentido No tienen nada que ver Con el propio universo de Mario Es lo que se queja un poco La gente Si Square Metió los efectos especiales Como le salió De la De la chorra Vamos Es como Bueno y por qué Esto se hace así Y por qué Este enemigo Puede tirar rayos Por el culo No lo sabemos Pero oye Es un poco Raro Es raro de narices Porque pueden hacer Ciertos personajes Ciertas cosas Que no tienen mucho sentido Pero bueno No tienen mucho sentido Dentro del universo de Mario Pero bueno El juego no es lo que importa No son los ataques Es que sea entretenido Y la historia Que mola bastante Eh Tú eres un enemigo nuevo Vamos a pelear ¿Qué eres tú? ¿Eres una especie De bomba ninja? He acertado la mitad De la frase ¿Por qué tiene ninja Sus especies? ¿Se ha suicidado? Su vida estaba concentrada En ese shuriken Su energía vital Que me ha quitado dos Anda mira Este sí que es Yaridovich ¿Ves? Los confundo Ven con papi Lucha Lucha Cago en Dios Lucha Es vista isométrica Me voy a tirar hacia él Y ya está Hola Yaridovich Hecho por la máquina Uh Lluvia de meteoritos Os salva pantallas de Windows Eh Curavich A salvo Voy a tener que empezar A plantearme A tomarme un Honey syrup Algunos de estos días Me ha atacado Siquiera Voy a tomarme el Honey syrup Ya porque sí Royal syrup Ahora ha muerto Esto es bastante fácil La verdad Esta zona Debería ser complicada Porque son jefes Y cosas así Que te quitan lo mismo Que te suelen quitar los jefes Pero duran menos O sea que Deberían ser chungos Teóricamente Pero tiene 196 de vida Ya la desgracia esta Joder Bueno Uno de ataque y defensa Dos de HP más Para poner 198 Y uno y uno De estas cosas Estrella dicen por ahí Dos estrellas De hecho Uh Mucha estrella Vale 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 Estrella estrella Coño He explotado ¿Y si me tiro abajo? No recuerdo esta parte Creo que intentaba huir La vez que me pasé Esto intenté huir De los jefes ¿Quién Coño Sois vosotros? No os recuerdo ¿Erais Oblicatorios? Muejeje Clacker Atento Han 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 cogido El cebo ¿Qué cebo? Yo solo he matado a un jefe Domino Supongo que puedo Gastar unos cuantos minutos Los usaré para jugar ¿Estos serán chungos? Bueno Por ahora os estáis luciendo Bowser ya sabe lo que hay que hacer ¿Verdad? Oh me han recuperado los puntos mágicos Ah bueno Si me los he recuperado ya antes Son como las de la torre Booster No si tienen toda la pinta Vamos a ver ¿Quién me da más miedo? Este probablemente Haga ataques En área Y este probablemente Ataque a uno solo Espero Así que paso de todo Y hago una bomba psíquica Wow La magia afecta mucho más a ese O sea que a este Le afectarán más los físicos Y ese 358 Lo confirma Uh vale Me da miedo El El que ataca A varios personajes A la vez Tiene prioridad Ahora mismo Para cobrar Como un cabrón Vale Y tú cura algo Pitch Que no estás a lo que estás Así está mejor Y estos dos Me pregunto Que coño son Y lo primero Que pintan aquí Porque si esto Esto es el mundo de booster O sea el mundo de booster Perdón El mundo de Voy a hacer otro ataque mágico Porque si Como es un jefe Me recuperarán los puntos Después del combate Creo yo Trabajan para ¿Qué es lo que se llama El tío este? Eh El de las paredes Es una pelota No Los dos son una pelota Oh Esto es más difícil De lo que pensaba No me gusta Donde va esto ¿Te vas? No Anda Mira Podemos avanzar En la pelea Bueno Son guardianes De ¿Qué coño es eso? Ah Esa serpiente No me gusta Se está fusionando Con la serpiente No Pero salen rayos del culo Vale Mira lo que decía antes Los rayos del culo Eh Ups Le estoy pegando a él Directamente En lugar de a la serpiente No sé si es que es mejor Le puedo pegar Al Enlace Terrestre O a Cloaker Más bombas mágicas Solo una más Que me voy a quedar sin puntos Es una función un poco Sí Es una función un poco Enmeda La serpiente tiene en la cabeza Una cosa circular Como para hacer Clock Y meterse Los dos enemigos eran Huevos Básicamente Son huevos Porque no se ha incrustado Así Clock Tiene que quedarse flotando Con rayos Mientras se le mueve el bigote Y la boca de forma inquietante Voy a meterme con el huevo primero Que parece más debilucho Carniquis Eso Uuuu Coño como quita Para ser Peach Y tener la mejor armadura del juego Quiero decir ¿Por qué gasto a Peach En tonterías? Mira lo paquito Tengo un dos Lo quiero decir Estos dos Me han tenido una trampa Son Aliados de Smithy Son rebeldes Son Van por su cuenta No parece que tengan relación Con los enemigos Esto es la fábrica de Smithy Aspecto de guardias de seguridad Precisamente no tienen Joder Con el Carniquis De los huevos Parece que no Pero quita ¿Te apetece morirte ya? No, no le apetece nada Esto quita un huevo Uff 59 cubriéndomelo Atención O sea que quita un cojón Mi último cura Antes de tener que volver A recuperarme los puntos de magia Que no me apetece Porque me tengo que Guardar todos los objetos Sin usarlos jamás Que los tengo ahí Cogiendo polvo Los objetos Me he comprado cosas Aposta para hacer Estas batallas Y no los voy a usar No los uso A ver Peach Venga Vamos a gastar algo Que ya esto Luego me llaman Aquí agarrado Maple syrup Venga Hala Y me lo dan gratis Con dos cojones Oye Me lo he cargado ya Lo sé porque Los rayos Parece que se han parado Rayo estático No lo había visto nunca Que se quede parado Un rayo Venga Uff Uff 17 de vida Vamos a curar Smithy Smithy es el que forja A los enemigos Ha creado copias De los hermanos De la torre No, pero los hermanos De la torre De Booster Eran creados Por Smithy Pero estos No sé por qué Parecen distintos No, parecen Como que no los hubiera Creado Smithy No sé por qué Parecen Como que ya viven A lo mejor El mundo este No es creado por Smithy A lo mejor Hay gente ya En el mundo viviendo No sé por qué O sea, no sé por qué Pero esta gente Me parece distinta A los otros No sé por qué Como que tienen más personalidad Como que están aquí Por estar No porque Smithy Se lo haya mandado No sé si Los otros tenían cuerpo normal Bueno, normal, normal Eran payasos Aunque no sé No, creo que lo dicen Los de la torre de Booster Estaban creados por Smithy Porque luego tenían Un casino En el En el mundo Pero vamos O sea Enemigo clásico de Mario No es O sea Que imagino que es creado Por Smithy Pero Me estoy refiriendo A los hermanos Del cuchillo Y la pelota Del mundo normal No sé Qué ocurre con ellos Pero Si están creados Por Smithy ¿Por qué tienen un casino? Venga Sigue reventando A Booster Así tranquilamente No se muere esto Debería gastar Paso de gastar Lo ponete a serpiente No le apetece morirse Pero vamos Nada En absoluto Venga Veneno Pum 127 El veneno El veneno no funciona El veneno no funciona así Vamos Ni de coña Revivir Por lo menos Solo cuesta Dos Rive con toda la vida Booster Ahí estamos Que mira que tiene Un cholón de vida Macho Pero lo que le quita A la puta serpiente Macho No es normal Ah ¿Eh? Matando a la serpiente He matado al de arriba Que por fin Se ha querido Que ha querido explotar Y la serpiente ha dicho Yo me voy a dormir A tomar por culo Vale Siguen cayendo Bichos de estos Muchos